Soy la primer presidente que tiene este club, bueno, lo cual es un orgullo muy grande para mí. Hace tres meses apenas que asumí en este cargo, así que bueno, acá estamos dándole para adelante y bueno, de a poquito, con algunos proyectos que tenemos en marcha, con muchos sueños por cumplir. Asumí con muchísimas ganas, pero bueno, no son tantos los recursos, así que hay que ir despacito. Bien, nos encontramos con nuevas obras en la parte edilicia de la institución. Comentanos un poquito acerca de esto. Bueno, sí te cuento. Casualmente hace muy poquito que se pintó todo el frente de la institución gracias al aporte de la comuna de San Carlos Sur, que nos facilitó todo lo que fue la pintura. Nosotros nos hicimos cargo de la mano de obra, pero la pintura nos proporcionó la comuna y para nosotros la verdad que es un apoyo muy, pero muy importante. Sabemos que contamos incondicionalmente con la comuna y bueno, a lo cual estamos muy, pero muy agradecidos. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, se comenzó la obra de baños, vestuarios y un futuro dormis en la planta superior. Ese es un proyecto muy ambicioso que tenemos en el club. Sería algo muy aprovechado por las disciplinas de volei, de patín, de gimnasia deportiva. Es una obra grande, importante, para la cual enviamos un proyecto al gobierno de la provincia. Y bueno, estamos esperando a ver si podemos tener ese apoyo porque sería, la verdad, que es muy importante como para que podamos avanzar. ¿Cuántos sueños y anhelos, como por ahí comentabas al principio, pero con qué proyectos te presentás o anhelás en esta institución? Bueno, mira, proyectos hay muchos. Son muchas disciplinas y cada disciplina tiene su necesidad. Y bueno, a lo cual tratamos de ir apoyando y siempre mirando para el crecimiento. Nos estamos enfocando fundamentalmente en la obra que te mencionaba y en lo que es la sede, el salón de la sede, que necesitamos poder arreglarlo y que esté en óptimas condiciones, porque serían las dos fuentes de ingreso que el club podría llegar a tener, porque hoy por hoy el salón no está en las mejores condiciones y no lo podemos alquilar quizás al precio que se alquilan otros salones que son distintos. Entonces, bueno, ese sería hoy por hoy mi mayor sueño, el de toda la comisión con seguridad, para poder generar un ingreso y en base a ese ingreso poder seguir avanzando con las obras y con las distintas necesidades que van teniendo, ¿no? Este nuevo comienzo, este nuevo sueño, como sí lo hablaba Karina, de ser la primer presidente del Deport, ¿cómo lo estás llevando a cabo en lo personal, en este sueño, tal vez vivido también para vos? Bueno, mira, te digo la verdad, cuando asumí, todo el mundo me decía felicitaciones y lo segundo era, estás loca, pero no, como ya lo dije en otras oportunidades, hace 20 años que estamos involucrados en el club, mi hijo mayor tiene 25 años y hace de los 4 que jugó siempre al fútbol acá y ahora estamos con el más chiquito, que lo sigue haciendo también, así que siempre de una u otra manera, integrando las distintas subcomisiones, estuvimos, digo estuvimos porque estuvimos involucrados siempre a nivel familiar y lo seguimos estando, así que yo me siento muy apoyada por mi familia, de hecho, esta decisión la tomé consultándolo con ellos, por supuesto, porque el tiempo que uno le dedica al club es tiempo que le quita a la familia, así que, bueno, vamos a ver cuánto dura este sueño, ojalá que se puedan lograr muchas cosas, que el club pueda crecer, estamos muy pero muy contentos con las subcomisiones, con lo bien que están trabajando, con lo involucrados que están los integrantes de cada una de ellas, la verdad que eso es sumamente importante para que un club vaya adelante, para que un club crezca, el tema de llevarnos todos bien, de tener buena relación, de que en realidad esto sea una gran familia como tiene que ser, es la forma más acertada para poder seguir adelante.